¿Qué es la nutrición? Me preguntan, ¿es importante la nutrición? ¿Es importante la alimentación? Claro que sí, el empresario ganadero debe entender que lo que está es transformando comida en otra comida. Es simplemente un proceso de transformación. Entonces, entendiendo este concepto, empieza a ser muy lógico que es sumamente importante la dieta de los toros, desde que están en la gestación de su madre, ¿ok? Desde que esto se llama programación fetal hoy en día. Hoy en día los estudios nos demuestran que para que un toro pueda producir carne, y no solo carne, sino carne de alta calidad, por ejemplo marmoleo, es importante lo que la mamá comió cuando tenía 45 días de preñada. Vean cómo ha cambiado. Yo vengo a decirles no solamente que es importante la dieta de ese becerro cuando creció, en el proceso de engorde, en el establo, en el pastoreo suplementado, no importa cuál sea el sistema. Yo vengo a decirles que hoy en día se sabe que no solo eso es importante. Hoy el número de células proteicas, o sea de futuros células de carne, y el tamaño de esas células se fijan, se potencializan cuando el ternero era un feto que todavía estaba en gestación. Entonces se llama programación fetal. ¿Ok? Entonces ahora imagínense la importancia para poder tener carne y leche de calidad, la importancia que el ganadero dominicano entienda qué proteína tienen mis pastos, qué tipo de minerales estoy comprando, qué tipo de núcleos o minerales necesito para una dieta de cría, de lactancia, de desarrollo y de engorde. Y yo sé que para muchos esto parece muy común, pero es que en el sector cárnico, en el sector ganadero, especialmente ganadero de carne, eso se ha dejado muy de lado. El ganadero está acostumbrado a soltar los animales y que a lo que Dios quiera. No. Hoy en día, con el potencial de mercado que tiene República Dominicana, que no es autosuficiente en carne y que un gran porcentaje se importa, yo creo que hay un nicho importantísimo para la gente que lo quiere hacer bien, que lo quiere hacer de manera tecnificada, que quiere hacer buenos encilajes, buen heno. Compañías como Grupo Mayen, que se está importando en hacer núcleos de alta calidad para animales en etapas de terminación, donde tienen ya aditivos específicos para que las dietas sean eficientes no solo en performance, no solo en rendimiento, sino también en salud ruminal. Dietas muy buenas que el ganadero hace por hacer, con llenas de subproductos, pero que no está debidamente balanceada la dieta. Esa es la importancia verdadera de la nutrición, que el ganadero entienda que no es alimentar por alimentar. Es importante saber el nivel de grasa que tiene una dieta, la proteína, en qué parte del tracto digestivo de un rumiante, que es un animal que tiene un estómago y tres preestómagos fermentativos. La proteína, dependiendo del ingrediente que yo le doy, con qué eficiencia y en qué parte del tracto digestivo se va a digerir mejor. Hay cosas o no hay cosas que se pueden agregar en la dieta de ese animal para ser más eficiente ese proceso. ¿Qué costo deben de tener para que eso sirva? ¿Qué tipo de dieta yo puedo hacer para que el animal no solo gane peso, sino que en el sacrificio, el rendimiento a canal o el rendimiento a carcasa se incremente? ¿Cuál es el conjunto de tecnologías como hormonas? Hormonas sanas, no el prejuicio que usualmente hay en la sociedad. Hormonas sanas, productos debidamente formulados para que la dieta tenga una mayor eficiencia. Entonces, como conclusión, es invitarlos a que entendamos que la nutrición es toda una ciencia. Probablemente, si el ganadero estadounidense, el ganadero centroamericano y el sudamericano lo hace con ese nivel de precisión, no va a haber ninguna diferencia. Y lo correcto es que el ganadero dominicano se adentre en ese ambiente, en ese mundo de la nutrición de precisión. ¡Gracias!